¿Tienes más de 18 años y te está costando encontrar trabajo? El Congreso ha aprobado una ley que brinda una herramienta que facilita tu ingreso al mercado laboral. La Ley 31.760 ha sido aprobada con el fin de crear el Certificado Único Laboral Gratuito. En este documento podrás encontrar toda tu información y así poder acceder a más opciones laborales. Este documento contiene la fecha de emisión electrónica, datos de identidad de la persona, antecedentes policiales, antecedentes penales, antecedentes judiciales, formación académica, experiencia laboral y otra información que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo considere relevante para la empleabilidad. El Congreso hace leyes para ti.